Buenas tardes amigos de Plomería y Territería Azteca Espero que estén muy bien Espero que hayan visto ya el anterior video Muy interesante En esta ocasión vamos a ver una reparación muy muy útil Que podemos usar tanto los contraneros expertos Como las personas que quieren hacer una reparación Sencilla en casa Se trata de la acople de plomer Para que nos sirve Como su nombre nos dice Es un acople de compresión O también un acople de reparación Que podemos hacer con el Vamos a ver a continuación El empaquito trae un acople de resina acetal Un par de empaquitos negros Y un par de empaques blancos Si nosotros podemos observar Los empaques tienen diferente grosor Los empaquitos blancos vienen más reducidos Y los empaquitos negros Vienen más amplios Bien Este acople es importante mencionar Es para tubería de media De cualquier material Tenemos pobre CPBC Calvanizado PBC Cédula 40 PBC Cédula 80 Y tubo plus Todos estos materiales Que estamos trabajando Son el media pulgada Podemos observar a simple vista Que Unos son más gruesos que otros El diámetro interno Siempre es el mismo Media pulgada Para todos Hay ocasiones en fontanería Que tenemos cobre Pero que no sabemos soldar O no tenemos el soplete O no tenemos la soldadura Esta es la solución ideal Vamos a ver Bien fácil Para cobre y CPBC Utilizamos los empaquitos blancos Para todos los demás materiales Utilizamos los empaquitos negros Cómo se Cómo se utiliza el producto Desenroscamos Internamente traen Una línea marcada Eso nos quiere decir Hasta dónde debemos De dejar cada tubería Insertamos la tuerca En el tubo Ponemos El lado cónico Hacia adentro Que quiere así De esta manera Entonces el lado plano Va a ir Hacia la tuerca Insertamos Y Apretamos De esta Comentaba de la línea Ahí quedó en medio Lo único que vamos a hacer Es apretar Primero apretamos Manualmente Ya hasta que pongamos El otro material Ya metemos Llave Stilson Y ya queda El del cobre El cobre va soldado Si lo vamos a convertir A CPBC Utilizamos el empaque blanco Lo voy a convertir A tubo plus Porque uno va soldado Y el otro va Termo fusionado Mismo Ejercicio Metemos la tuerca En este caso Ponemos Uno de los empaques Negros Porque la medida De tubo plus Es más amplia El media Que la medida Del cobre Recordemos La parte cónica Debe de quedar Aquí En esta posición En el acople Entonces la parte plana Va hacia la tuerca Ponemos Una Más o menos así No metemos tanto De todos modos Lo vamos a recorrer Se recorre Al presionar Y lo único Que vamos a hacer Es presionar Apretamos manualmente Posteriormente Metemos llaves Stilson Aquí ya tenemos Una conversión Nosotros podemos Convertir Todos los materiales Incluso Hay un Polipropileno Rojo Eso ya está Descontinuado En el mercado La mejor opción Para cambiar A cualquier material De tu gusto Es el acople De compresión Coplex Bien Aquí tenemos Una conversión De cobre A tubo plus Una de las más Buscadas También es de cobre A CPVC Podemos usar Conectores O podemos usar Estos acoples Si es que no tenemos Todas las herramientas Para los que se preguntan De que si es confiable O no es confiable En cuanto a la presión Es muy confiable Nos soporta 10 kilogramos De De peso Más bien dicho De presión Y traducido a libras Nos soporta 145 libras Las pruebas Para una casa Se hacen Sobre 7 kilos Nos andan Dándolas 100 libras Entonces Sin problema Lo podemos Meter Sin ningún temor De que Se salve Por la Por la Sobrepresión Vamos a convertir Este tubo plus A galvanizado Ya tenemos El tubo plus Quitamos La tuerca Cambiamos El empaque Porque Está el empaque Reducido Blanco Para cobre O CPVC Mismo Proceso Primero La tuerca El empaque Con la cara Plana Hacia la tuerca Con la cara Cónica Hacia el Cople Aquí Me va a costar Un poquito Más de trabajo Porque Tome un Niple En vez de Un pedacito De tubo Ahí ya Coloque El empaque Únicamente Presiono Un poquito Ya toparon Los dos Materiales Y Aprieto Ya convertí De tubo plus A galvanizado Y así Nosotros Podemos Convertir Prácticamente Lo que Nosotros Quedamos Nada más Es importante Mencionar Que es Los acoples Están diseñados Medidas directas De media A media En sus Diferentes Materiales Tres cuartos A tres cuartos Y de una A una pulgada Es todo Amigos Espero que Les haya gustado Quedo al pendiente Cualquier duda Aclaración Sugerencia Y esperamos Seguir ayudándoles Para las personas Que empiezan a ser Fontaneros Para las personas Que quieren hacer Una reparación En casa Y para los que Ya son profesionales Recuerden Nunca dejamos De aprender Gracias Buenas tardes Gracias